Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Querida audiencia, muy buenos días. En los próximos días estaremos celebrando la Semana Santa. Este fin de semana en Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas, hemos invitado a la joven Melisa Escobar. Ella es una profesora del Colegio San José y una servidora en la Iglesia Esperanza de Jesús. Estimada Melisa Escobar, muchas gracias por participar en nuestro programa y muy bienvenida. Gracias, padre. Buenos días a todos los que están escuchando Radio Progreso. Es un gusto estar hoy aquí y gracias a los que me tomaron en cuenta para estar en este espacio. Quisiéramos comenzar haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Melisa Escobar? ¿Puedes contarnos dónde naciste y dónde creciste en tu niñez? Pues, me considero una persona comprometida, carismática, amable. Me gusta compartir con las personas. Y pues nací aquí en El Progreso Lloro. Pues toda mi vida he vivido en la Colonia de Marzo. Actualmente vivo con mis padres, con mi mami, con mi papi y con mi hermano menor. Y pues actualmente también trabajo en el Instituto San José como pastoralista y pues hacemos varias actividades. Soy maestra de orientación cristiana, impartimos retiros, encuentros con jóvenes y diferentes actividades religiosas dentro del Instituto. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria en tu formación para ser maestra del Colegio San José en El Progreso Lloro, obra apostólica de la Compañía de Jesús? ¿Y qué papel han jugado tus padres en tu formación? Pues, soy licenciada en pedagogía y bueno, siento que estoy en el colegio por mi formación cristiana, porque de muy pequeña he pertenecido en mi comunidad en Esperanza de Jesús, sirviendo de diferentes formas, dando catequesis, con grupos juveniles. Ahorita estoy en un coro también. Entonces, siento que eso me ha ayudado a estar dentro del instituto. Y siento que, pues, lo mismo que ha sido en mi comunidad también lo estoy haciendo ahí, solo que ahora trabajando y siempre sirviendo a Dios, que es lo que me encanta hacerlo. ¿Y cuál es el trabajo que realizas en el Colegio San José? Pues, doy clases. Doy clases de orientación cristiana a los chicos de octavo, noveno, décimo grado. Y también, pues, este año estoy con sexto grado de primaria. También impartimos retiros, tanto de primaria, secundaria, también a los docentes, a todo el personal administrativo del colegio. Acompañamos también a los grupos MAIS, que son los que le llamamos así, pero son grupos juveniles, todos los viernes, tanto chicos, bueno, grupos infantiles y grupos juveniles. ¿Quiere decir que tienen un buen equipo pastoralista en el Colegio San José? Sí, actualmente somos tres, pero siempre están colaboradores como la psicóloga, la orientadora y diferentes profesores que siempre están al servicio de nosotros para ayudarnos en las actividades que nosotros, pues, les pidamos. ¿Y siguen algún programa de formación? Programa, nosotros, pues, actualmente recibimos formaciones, tantos ejercicios espirituales. Cada vez, pues, nos estamos formando tanto como pastoralistas y también como profesores. ¿Te encanta la pastoral, entonces? Claro, me encanta. Es bastante trabajo, pero igual, ahí hago lo que puedo y, pues, sí, la verdad que sí me gusta estar ahí. Y seguramente que lo harás con mucha, lo harás muy bien, ¿verdad? Y mucha alegría también. Pues eso espero, espero que sí, que así sea. Y podrías contarnos cuáles son los temas que tratan, qué es lo que aprenden los jóvenes, los niños, cuando hacen pastoral en el Colegio San José. Bueno, los grupos juveniles hacemos diferentes actividades, ya sea de convivencia o temas de liderazgo, de trabajo en equipo. También vamos a campamentos, todos los años se realizan campamentos. El año pasado fuimos a Jocón Yoro, con los de secundaria. Y también con los infantiles no hacemos campamento, pero sí hacemos precampamento dentro del instituto. Entonces, porque son chiquitines, no les dan permiso de salir fuera del instituto y más si es fuera de la ciudad. Entonces, hacemos un precampamento. A ellos les encantó, ahorita el año, bueno, perdón, el viernes anterior iniciamos y, pues, había como una cantidad de 54 solo del colegio. Y infantiles, pues, también había bastante. Estaban animados y cada vez, cuando inician los grupos MAI, entonces, estaban muy motivados, les encantan. Y son muy inquietos, son como un volcán, ¿verdad? Ah, sí, tienen muchas energías. Yo les digo, les encanta estar en el colegio, porque a veces terminan clases y que tienen actividades ya sea de danza, de deporte, y ahorita con los grupos MAI, y ellos encantados de estar en el colegio. Y puedes explicarnos qué es esto de un campamento. Ok, el campamento, pues, se requiere, aparte de pasar un rato agradable de convivencia, también hacemos como acciones sociales. Esta vez nosotros, pues, recolectamos víveres, donde les llevamos a los niños de esas comunidades ahí. También fuimos a realizar diferentes actividades, les llevamos piñatas, juegos, para que pudiéramos compartir. Bueno, ese día llegaron muchos jóvenes, todos dicen, no sabemos de dónde aparecieron tantos niños, porque eran bastante. Y se les miraba la carita de emoción que tenían cuando miraban sus ropitas, sus zapatitos, que andaban ellos ahí buscando y compartiendo. La verdad que es una experiencia muy bonita que uno se lleva. Y los chicos del colegio, pues, vienen encantados de volver a ir de nuevo. Entonces, ojalá que este año también podamos seguir compartiendo con muchos niños así. ¿Puedes contarnos cuántos jóvenes están bajo tu responsabilidad? Oh, my God. De octavo a décimo, pues, de octavo hay como una, como 36 de cada sección, que son dos secciones, y de noveno casi igual. Décimo, o sea, son como unos 200, podría decir, pero también contando con los de primaria, que son de sexto grado, también como 36 estudiantes. Entonces, aparte de los que estoy encargada de darles clases, también, aparte, estoy encargada también de los grupos Magis, que esos son desde séptimo hasta último año. ¿Qué significa Magis? Magis es dar el más, dar lo mejor de uno, dar lo mejor, y, pues, compartir con diferentes jóvenes, conocerse, convivir. A veces, en todo el ajetreo de las clases, no tienen ese tiempo de compartir entre los mismos compañeros o diferentes. Entonces, en ese tiempo, pues, lo utilizamos para que puedan conocer diferentes personas y convivir y pasar un rato agradable. Sí, tú trabajas con jóvenes, con niños, eres pedagoga, maestra de vocación. Ahora, tienes que tener mucho talento para desarrollar este trabajo, ¿verdad? Claro, me dicen que tengo mucha paciencia, pero a veces, a veces la paciencia como que, así como que hay un límite siempre. Entonces, y más con los jóvenes, porque ahorita se ve mucho la diferencia de los más pequeños con los más grandes. Entonces, para mí ha sido un reto, la verdad, estar ahí, pero, pues, ahí cada día voy aprendiendo tanto de ellos, entonces. Y ellos aprenderán mucho de ti también. Claro, sí. Ojalá, esta es la idea. Así. ¿Podrías describirnos cuáles son las características que más destacan en los jóvenes que acompañas? Pues, son jóvenes muy expresivos, la verdad. Son jóvenes muy expresivos, solidarios, demuestran mucho cariño, la verdad. Siento que me demuestran mucho cariño siempre en los pasillos que voy pasando. Adiós, profe, adiós, buenos días. Entonces, siento ese entusiasmo conmigo. Entonces, siento que sí, son personas muy solidarias, la verdad. Y, ¿cuáles son las grandes dificultades que has tenido en este proceso de formación y de acompañamiento a los jóvenes? Pues, es mi primera vez. Bueno, el año pasado inicié en el instituto, entonces no tenía esa experiencia trabajando como maestra. Sí, en pastorales, pero no como maestra. Entonces, para mí fue un reto estar planificando, estar todo organizando. Porque sí me gradué de pedagogía, pero no me habían dado la oportunidad de ejercer mi profesión. Entonces, fue un reto, pero entonces ya tenía como una base. Entonces, siento que encajo bien tanto porque doy clases, pero también hago actividades que ya las venía haciendo dentro de mi comunidad y en la parroquia. Y, ¿podrías contarnos algunas de las experiencias que has vivido con los jóvenes que pueden ayudarnos a descubrir los grandes aportes y logros de tu trabajo como maestra, como docente? Podría ser los jóvenes. Siento que son jóvenes que le ayudan a uno a desenvolverse, porque a veces uno siente como que tal vez, yo lo siento por mi edad, porque bueno, yo digo, hay jóvenes que se veían más grandes que mí. Y a veces ellos dicen, ay, tenemos la misma edad, pero no la tenemos. Entonces, sí, siento, pero ellos tratan de sentirme en un ambiente agradable, pero siempre también es un reto estar ahí al frente de ellos. Pero son jóvenes muy colaborativos y muy buenas personas. Muy buenas personas. Y me imagino que algunos te verán como hermana de ellos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Entonces, tienen mucha confianza conmigo, aunque a veces esa confianza se pasa un poquito, pero yo trato de poner un límite, porque sí, siempre me andan preguntando qué edad tengo, qué si soy profesional o qué si tengo esa experiencia. Porque ellos tratan de, ajá, de ser muy joven. Exacto. Entonces, a veces se admiran ya cuando ya les cuento todo. Entonces, bueno, y ese es un ejemplo para ellos también, ¿verdad? Claro, sí. Llegan a la pastoral mucho. Les encanta ir a las oficinas ahí a compartir y estar ahí platicando y conocerse, pues, más de cerca. En este trabajo que haces como pastoralista, pienso, ¿verdad?, que habrán muchos jóvenes, adolescentes, que quieren platicar contigo, ¿verdad? Sí. Y que buscan consejo. ¿Cómo vives esta experiencia? Sí, cuando ellos llegan, yo siento, bueno, me siento escucharlo, ¿verdad?, porque a veces en los hogares no tienen ese tiempo. Los papás pasan tan ocupados en el trabajo, pues, por darles una mejor vida, se supone, pero a veces no le dan ese tiempo. Entonces, nosotros como pastorales estamos para eso, ¿verdad?, para escucharlos cuando ellos necesiten. Hoy, precisamente, estábamos en clase y una chica se me acercó contándome de la vida, de todo lo que había pasado. Estábamos hablando del sacramento del matrimonio, de la importancia del matrimonio y la unión que debe de haber. Entonces, contándome todo y en toda la hora de clase se fue contándome. Entonces, sí, yo dije, ah, pucha, dije yo, siente esa confianza de contarme los problemas de su familia. Entonces, qué bonito se siente que ellos puedan contar con uno, ¿verdad? Tal vez en otros lados, pues, no tienen eso de... No encuentran a la persona para hablar. No encuentran a la persona, pues, la encuentran en nosotros. Y a veces los padres se preocupan más por su bienestar material y no entienden que también es importante escucharlos, ¿verdad? Acompañarlos, aconsejarlos. Sí, y en los encuentros con Cristo, que son los retiros que nosotros impartimos, pues, hacemos énfasis en eso, ¿verdad? Que los papás, pues, tienen que a veces no dedican ese tiempo, pero que qué bueno que hayan familias donde puedan compartir, donde puedan los papás sentarse a escuchar. Porque más la juventud que tiene a veces muchas dudas y a veces buscan respuestas en otras cosas que tal vez, pues, no les va a traer nada bueno. Entonces, hacer eso. Y escuchándote, ¿trabajan ustedes también con los padres de familia? Yo, de cerca, no, no trabajo con ellos, sí. Pero sí, bueno, siempre hay un equipo encargado, las orientadoras, las psicólogas que imparten escuelas para padres. Entonces, sí, hacen temas de los, bueno, los temas que en realidad necesitan los jóvenes y que los papás necesitan conocer para poder tratar a la juventud del día de hoy. Sí, de acuerdo. En Honduras, tú eres una conocedora de la educación y sabes también un poco cómo es nuestra juventud. Pero según tu opinión, ¿cuáles son los grandes problemas que afectan a la juventud hondureña? La tecnología está consumiendo mucho y pues la falta de compromiso y los jóvenes no quieren comprometerse y a veces dicen, pues, ponen tantas excusas que el estudio, que otras veces que el trabajo. Pero siento que son excusas porque para Dios, pues, siempre hay que darle ese tiempo, ¿verdad? Aunque sea una hora, pero siento que si entonces los atrapa mucho estar ahí con su teléfono, con los videojuegos y estar ahí y que estar sirviendo, pues, a Dios en su comunidad. Entonces, siento que eso, ¿verdad? Y cuál sería para ti la solución a este tipo de problemas que genera ahora la cultura digital, que es universal, ¿verdad? No solo es en Honduras. Bueno, yo siento que la tecnología, pues, no es mala, ¿verdad? Es algo que nos ayuda mucho y excelente herramienta, pero darle el buen uso, ¿verdad? Darle el buen uso y los papás también que puedan, pues, como se dice, ver qué están haciendo ellos, porque a veces les dan todo solo para que, pues, estén ahí entretenidos, dicen ellos, pero ni siquiera saben lo que están haciendo en su teléfono. Entonces, que los padres, pues, puedan tener esa confianza de platicar con ellos y que ver que es una herramienta importante en su vida, pero ver cómo la pueden utilizar de la mejor forma y que no los consuma, ¿verdad? Que no los consuma y que los atrape y que a veces, pues, a veces eso hace que tomen otras decisiones que a la larga, pues, trae muchas consecuencias. Así es, así es. Y hay que educar también a los padres, ¿verdad? En este tipo de medios tecnológicos, no solamente a la juventud. Entonces, ¿cómo ayuda la formación en valores y en la fe a los jóvenes que atiendes? Pues, ayuda, siento que eso trata de que ellos salgan de su zona de confort, ¿verdad? Porque los temas que nosotros impartimos es para que ellos, pues, escuchen, pero también que puedan tomarlo de una forma divertida, porque tratamos de hacerlo de diferentes actividades. Entonces, para que ellos vayan aprendiendo de eso y ponerlos en práctica, porque a veces los conocemos, pero no los ponemos en práctica. Entonces, eso hace que ellos vean la importancia del uso. Muy bien. Tú participas en la Iglesia Esperanza de Jesús, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu responsabilidad en la Iglesia Esperanza de Jesús y qué te ha motivado para dar este servicio en la Iglesia Esperanza de Jesús? Pues, he estado toda mi vida en la Comunidad Esperanza de Jesús desde muy pequeñita. Mis papás decidieron bautizarme ahí, he hecho todos mis sacramentos, mi primera comunión, confirmación. Y, pues, al salir de mi confirmación, pues, decidí ser parte de las catequistas. Estaba muy pequeña. Estaba muy pequeña. ¿Qué la tenías cuando eras catequista? Sí, yo recuerdo que yo quería ser catequista. Entonces, le dije a la coordinadora que yo quería y me dijo, pero estás muy pequeña, te vamos a poner una acompañante. Y yo, no, yo quiero sola. Yo quiero estar sola. Entonces, decidieron ponerme sola. Así me dieron los más pequeños ahí. Y, pues, desde ese entonces, tengo mucho tiempo. Actualmente, todavía sigo siendo catequista. Ahorita estoy preparando a chicos para hacer su primera comunión. Y también soy parte del consejo local, perdón, de la comunidad. Y también pertenezco al coro, el coro de mi comunidad. Y otros coros ahí, también afuera de mi comunidad. Entonces, ahí estoy desde muy pequeña. Y sigo siendo, pues, al servicio. Y siento que mis papás han influido mucho en ello, ¿verdad? Mi mamá, mi papá me han inculcado eso. Y, pues, gracias a ellos soy lo que soy. Mi abuelita, que ya no está con nosotros, pero fue una persona muy fundamental en mi vida. Y mi fe cristiana, yo no me le despegaba. Andaba en todos lados con ella. Con la abuelita. En los reyes, en las celebraciones, en las misas. Ahí andaba ella. Siempre ella, pues, andaba. Te tomaba de la mano y andabas con mi abuela. Sí, con mi abuelita no me le despegaba. Entonces, ellos fueron unas personas, bueno, son y a la vez. Y podrías describirnos cómo es la comunidad, ¿verdad? ¿De dónde vienen las personas que viven en la comunidad? Un poquito para tener una idea clara. ¿Dónde creciste y dónde vives, verdad? Sí, bueno, la comunidad está en la Esperanza de Jesús, pero ahí asisten personas de la 2 de marzo y también de la Esperanza. Pero las que más asisten son las de la 2 de marzo, que queda antes de la colonia Esperanza de Jesús. Y es una comunidad, pues, muy unida. Yo me siento, pues, como una familia ahí. Sí, porque, pues, me demuestran ese cariño y ese amor que me tienen y siento que me toman mucho en cuenta en todas las actividades. Pues, actualmente, pues, está muy bien. Casi todas las pastorales, podríamos decir, catequistas, ministros, delegados, coro. Entonces, estamos muy unidos y tratamos de estar siempre así, invitando siempre a personas que a veces, pues, se aíslan un poquito, pero ahí vamos en misión a visitarlas y a ver qué pasa. Entonces, ahí estamos. Una comunidad muy bonita. Me encanta estar ahí. Pues, digo, espero que seguir sirviendo. Y cuando tú me cuentas que empezaste desde muy joven a ser catequista, ¿cuánto tiempo has estado comprometida en la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Cómo así cuánto tiempo? ¿Desde que he estado? Porque no he dejado de dar catequesis. Ah, continúas dando catequesis. Sí, continúo. Desde que, bueno, desde que inicié, no he dejado. ¿10 años? ¿15 años? Actualmente tengo 27 años. Ah, entonces ponga la cuenta ahí. Tenía como 13, 14 y tengo 27, entonces, pues, no he dejado. Solo en pandemia fue que un año, pues, no, no se dio. En todas partes ocurrió lo mismo. Pero de ahí, pues, no he dejado. Sigo siempre siendo catequista. Y anteriormente también trabajaba con jóvenes, pero ahorita los jóvenes, pues, estamos un poco más apagaditos. Trato de, pues, formarlos, pero sí, la verdad que falta mucha motivación. Y ellos, entonces, ojalá ahorita, porque hay un grupo muy bueno y de una cantidad muy buena en Confirma, que este año, pues, van a hacer su confirmación. Entonces, ojalá que, pues, hayan frutos ahí y que ellos, pues, puedan formar un grupo juvenil. ¿Cuántos jóvenes están en la catequesis para la Confirma? Para la Confirma hay como 10, 10 integrantes, sí. 10 integrantes. Sí, por ahí va. Y en toda la catequesis hay como 40 en todo general. Bueno, y todos jóvenes, ¿verdad? Desde primer nivel hasta Confirma, en total hacen como 40 niños. Ah, niños y jóvenes. Sí, niños y jóvenes, en toda la catequesis. De acuerdo, en solo esa parte, en solo ese sector de esperanza. Sí, solo en el sector de esperanza de Jesús. De acuerdo, bueno, ahora, me imagino, ¿verdad? Tú me corregirás, que uno de los problemas que más afecta la presencia de la juventud es el tema de la migración. ¿Qué piensas tú? Ah, sí, y siento que eso también, o sea, por ese motivo se ha desintegrado a los grupos juveniles, porque recuerdo que, bueno, hace tiempito, hace unos años, había una buena cantidad de grupos de jóvenes, pero varios se fueron, emigraron, entonces, eso siento que se iba, se fue, pues, desarmando prácticamente los grupos juveniles. Entonces, sí, pero, pues, ellos optan, pues, para una vida mejor, pues, entonces, se van, ¿verdad? Y, pues, dejan su comunidad, a veces dejan sus familias, sus personas ahí conocidas. Entonces, afecta mucho eso. Y son muchos los jóvenes que emigran. Claro, mucho. Sí, la verdad que sí. Ahora, ¿qué es lo que más te atrae para comprometerte en la iglesia? Pues, las personas, el amor que me dan, me motiva, y mi familia también, siempre ellos se están motivando. Ahorita, con mi trabajo, siento que no estoy al ciego en mi comunidad. No estaba como 24-7, les decía yo, porque antes en todo ahí iba yo, pero ahorita, pues, a veces salen actividades de mi colegio, entonces, no, no puedo estar en algunas actividades de mi comunidad, pero yo digo, yo estoy trabajando, pero siempre estoy al servicio. Y, bueno, ya decías que eras parte del coro y también das catequesis, ¿verdad? Ahora, ¿en el coro qué hacen? ¿Preparan un poco toda la liturgia, la música, practican? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, cuando iniciamos, había un integrante que tocaba la guitarra, pero, pues, hubo ahí un problema y su familia, entonces, lastimosamente, pues, él se retiró de la comunidad, entonces, ya no nos acompañaba. Y, bueno, ahorita iba a intentar otra vez acompañarnos, pero no sé qué pasó, creo que su trabajo también sale tarde, pero si nosotros cantamos ahí solo con voces, con nuestro panderito, pero ahí estamos siempre, somos cuatro integrantes. Y si nos reunimos una hora antes, cuando hay celebración y también cuando hay misa, leemos la lectura que corresponde en esa liturgia y buscamos los cantos que corresponden de acuerdo a las lecturas y también al tiempo que se está viviendo. Entonces, ahí practicamos, practicamos los cantos antes y así, ¿verdad? Tenemos como cuatro años, creo, de estar, pues, en el coro de la comunidad y siempre motivados. Solo que hay una tía que ella es la que más motiva, porque ella siempre ahí me está animando, pasa por mi casa, me la ibas a ir, y una amiga también, que ahí están ellas siempre, ellas sí están 24-7 disponibles. Entonces, aunque yo no esté, pues, ellas están ahí. El coro siempre está, aunque no estemos todas, porque, pues, nuestros compromisos a veces no podemos estar, no porque no queramos, sino porque es porque en realidad no podemos. Así es, ¿y están aprendiendo a tocar algún instrumento para el coro o no se lo han planteado ustedes? Estuvimos, estuvimos. ¿Y qué pasó? Pues, la verdad, yo dije, esto no es para mí. Me decían, tienes que hacerte callitos ahí en los deditos para que puedas aprender, las uñas bien costaditas, tiene que doler. Y yo dije, mejor sigo cantando. Mi amiga se compró una guitarra para poder aprender y al final, bueno, también siento que, porque yo no seguí, ella también como que no hubo un poquito de motivación. Entonces, al final, pues, ninguna de las dos se iba aprendiendo, pero ella siento que sí tiene ese talento y ese don, entonces, ahí hay que darle una ayudadita para que pueda, pues, aprender, ¿verdad? Porque sí lo necesitamos, la verdad que como un instrumento, pues, genial, ¿verdad? El coro se escuchará mucho mejor. Pero, ¿cantan desentonadas o qué? No, usted lo sabe, padre. Usted nos visita a veces los sábados. Entonces, ahí puede, puede dar su opinión, cómo cantamos, yo no sé. Canta muy bien, canta muy bien, de verdad. Y bueno, y las felicito, ¿verdad? Porque esto le da vida a la comunidad también y anima a la participación y anima también a los jóvenes que ven, personas jóvenes que están haciendo un servicio, ¿verdad? A la comunidad. Y ahora, ¿cuáles son los grandes aportes de la iglesia a la comunidad en donde vives? ¿No? Pues, el Consejo Local apoya mucho a las diferentes pastorales, a las catequistas, cuando nosotros, pues, necesitamos hacer diferentes actividades, pues, ellos ahí están disponibles siempre. Entonces, el apoyo, pues, es mutuo. Tanto nosotros colaboramos también con ellos y ellos colaboran con nosotros. Entonces, ¿cómo colaboran? ¿Podrías explicarnos para que nos, para que las personas se imaginen lo que hacen y las personas que nos escuchan? Pues, bueno, como en la catequesis hay diferentes, pues, así, cosas de celebración, ya sea de celebrar el Día del Niño. Entonces, las catequistas hacemos actividades y, pues, nos ayudan económicamente, pero también nos ayudan a realizar esas actividades, ya sea algún tipo de venta. Ahorita, pues, tenemos planificado realizar como un cine, un cine para recaudar fondos, ahí con los niños, poner una película, también vender algo para que puedan recaudar fondos y así, pues, las catequistas tengan su propio fondo y así, pues, nos están pidiendo al Consejo, así, la colaboración. ¿Y qué hacen con esos fondos? Pues, los utilizamos para celebrar, ya sea también, bueno, sería el inicio de la catequesis que se necesita también y también las despedidas o cuando hay también encuentros también con los prejuveniles, pues, para ayudarles en el pasaje o también en la aportación que se da. Entonces, de eso, pues, ocupamos esos fondos. ¿Eso es para su propia formación, entonces? Sí, para que ellos puedan formarse. De acuerdo. ¿Y qué significa educar a los niños y las niñas en el camino de Jesús y transmitir sus enseñanzas? Pues, para mí significa inculcarlos, pues, desde muy pequeños, ¿verdad? Porque es importante que desde muy pequeños ellos tengan una base, una base para que cuando ellos ya vayan creciendo, pues, no se aparten de él. Porque a veces cuando están pequeñitos, pues, les encanta ir a la iglesia y están ahí, pero cuando ya van creciendo se les ve un cambio. Pero ojalá que en nuestra comunidad, pues, no sea así, ¿verdad? Que esos chiquitines que están ahorita, pues, sigan siempre y que puedan adquirir un compromiso, ¿verdad? Porque a veces sucede que asisten a la catequesis para recibir sus sacramentos, que para bautizarse, recibir su primera comunión. Ya cuando hacen su confirmación, ya terminé, dicen, y listo, me retiro de la iglesia. Pero no, ¿verdad? Es un seguimiento que yo siempre les digo. El año pasado terminé de preparar chicos a su confirmación. Entonces, yo siempre les digo, esto no termina aquí. Tienen que seguir, pues, hacer un compromiso de seguir sirviendo. Ya sea de, pues, puede ser algunos que salgan catequista o también los chicos o pertenecer al coro o en liturgia también que necesita, pues, que los jóvenes también, pues, participen en la liturgia. Hay muchas formas de poder servir en la comunidad. En la comunidad. Cuando te escucho hablar, tienes una experiencia muy profunda y, bueno, ya una gran trayectoria de servicio a la iglesia. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son los grandes retos que tiene la iglesia hondureña ahora? ¿Y cómo fortalecer la fe de los niños, las niñas y de los jóvenes? Ay, los retos. Los retos es que esa fe no se apague. Sí, que esa fe siempre. Sí, que siempre siga fuerte, ¿verdad? Porque hoy la juventud, pues, no quiere, no quiere, pues, buscar de Dios. A veces las cosas de la iglesia les aburre o dicen que solo van los ancianos, los adultos. Sí, claro. Pero no, ¿verdad? En la iglesia, pues, también hay muchas formas de poder aprender de Dios y también hacerlo de forma divertida, ¿verdad? No significa que solamente van. Entonces, ojalá que esos niños que nosotros, pues, estamos formando, pues, no se aparten, ¿verdad? Y que sigan, pues, siempre el camino de Dios, que sigan como adultos y que sigan. Que, bueno, desde muy pequeña, pues, sí, sigo, ¿verdad? Y un estudiante me dijo, ay, profe, pero es que usted solo pasa en la iglesia, me dice yo. No, porque siempre me hacía preguntas así como que, porque me decía, yo la vi, ¿qué iba a pasar? Ah, sí, iba para Berlín, para la iglesia. Ay, profe, pero es que usted no va al mall, no va, va a salir. Sí, también voy, les digo yo, pero la mayor parte, pues, asisto a la iglesia, tengo varios compromisos. Entonces, piensas que pasó, pero no. Entonces, sí, platicando con mi mami también me decía, ah, bueno, me dice, a muchos jóvenes les pasa eso, que se desaniman. Hay una edad que ya no quieren ir, pero a ti no te pasó eso. Vos siempre estabas motivada en ir, entonces, siento que no me afectó en esa parte, que, bueno, y ojalá que no me afecte. Y que continúes, ¿verdad? Hasta el final. Sí, claro. Así es. Ahora, viene la Semana Santa. ¿Cuáles son las actividades que van a realizar durante la Semana Santa en la iglesia? ¿Y cómo podemos participar? Pues, este domingo se va a realizar el Domingo de Ramos, y va a ser una procesión desde Imprema hasta Ramírez Reina, si no me equivoco. Por ahí, sí. Y van a haber diferentes actividades. El lunes santo va a haber una misa en Mangandí. Sí, creo que es en Mangandí. Pero sí van a haber diferentes misas dentro del sector, ¿verdad? Porque el sector, pues, se conforma a diferentes comunidades. En Esperanza de Jesús también va a haber una misa. Entonces, también va a haber lo de Resurrección. Creo que es el sábado de Gloria. No recuerdo muy bien. Pero sí van a haber diferentes actividades toda la semana. Entonces, los invito a participar, ya sea en las diferentes comunidades que pertenezcan. Ahí se les va a compartir también un programa para que podamos estar. Bueno, hay que socializarlo por las redes sociales, ¿verdad? Sí. Bueno, quisiera decir algún mensaje para las personas que te escuchan y que también acompañas en el Colegio San José, pero también para las amistades de la Iglesia Esperanza de Jesús. Sí. Pues, yo los invito a seguir siempre al servicio de Dios y que, pues, que nada nos desanime, ¿verdad? Sabemos de que dentro de la Iglesia también hay dificultades. Así es. Pero con la ayuda de Dios podemos, pues, seguir adelante, poner siempre en manos de Dios todo lo que vayamos a realizar. Y a los jóvenes los animo, pues, a seguir siempre el camino de Dios, que es lo mejor que vamos a encontrar, ¿verdad? Que a veces, pues, encontramos diversiones en otros lados, pero sabemos de que a veces eso, pues, no nos trae nada bueno. A veces en nuestra vida y buscar de Dios, pues, eso, pues, es lo mejor y cada día, pues, Dios nos va a seguir bendiciendo. Muy bien. Sí. Estimada Melissa Escobar, muchas gracias por tus palabras y por compartirnos su experiencia. Gracias. Querida audiencia, nos despedimos y les invitamos a participar en las actividades que se han programado para esta Semana Santa en la Iglesia a la que pertenecen, ¿verdad? Y que pasen una Semana Santa con Dios y con sus seres queridos. Muchas gracias por su fidelidad a nuestro programa Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Hasta pronto. Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador.